Hola y bienvenidos a mantenimiento de perros punto com. Mi nombre es Yvonne, tenemos a Tabitha con nosotros el día de hoy y vamos a mostrarles como se prepara un Yorkshire Terrier. Quiero mostrarles como se mira un aspecto acabado en un Yorkie. Lo que hice es dejar tres cuartos de pulgada en el lado izquierdo y la cabeza esta parcialmente terminada. En cuanto a la parte derecha le mostrará con lo que empezara. No tendrá que hacer mucha estética pero al final le dará a la capa del perro un aspecto mas limpio. Las herramientas que usaremos hoy son una cortadora de dos velocidades por andes. Con la navaja numero 30 y un anexo de peine. Lo que hace con los anexos de peine es conectarlos con la navaja numero 30. dependiendo del fabricante te dirá cuantas pulgadas quedaran en el pelaje del perro. Por ejemplo, este numero 8 de Oster deja un promedio de una pulgada en el cuerpo. Y este deja un promedio de 3 cuartos de pulgadas. Y este viene siendo de media pulgada. También usaremos una variedad de tijeras, unas tijeras rectas, unas tijeras curvadas y también unas tijeras de entresacado, un peine de Greyhound, una cortadora inalámbrica y un sistema de seguridad. Vamos a seguir adelante y cepillarla. Todas las cosas de higiene para mascota se han hecho sobre ella. A pesar de que ella es calmada con la estética, les quiero mostrarles la forma mas segura. que es utilizando el sistema de retención, porque en cualquier momento si ella quisiera pudiera saltar y se pudiera lastimar. Ahora yo se que peino usted en el otro lado, pero les quiero mostrar una progresión. Si el cliente le dice que deja una pulgada en el cuerpo, esto es como se verá. Como puede ver, no mucho del pelaje se está quitando, entonces voy a cambiar a un peine de un tercio de pulgadas. Debido al que el pelaje esté plano, es posible que tenga que usar un anexo de peine más corto para hacer una diferencia. Especialmente. 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 Está excepcionada. Especialmente. Elarni 네가 Cookie Jadi A veces se siente como si nada está saliendo, pero no se engañe. Use el anexo de peine primero y luego decida si necesita un peine más corto. Ahora vamos a cortar las piernas con nuestras rectas. Uno siempre quiere recortar con las tijeras hacia arriba o hacia abajo, nunca de lado a lado, porque dejará una línea en el pelaje. Tome su tiempo porque el pelaje de un Yorkie no perdona. Si te equivocas es difícil ocultarlo. Voy a redondear las patas con las tijeras curvas. Levantando su pata para que me ayude. Cuando se use el anexo de peine, se rasure la misma dirección del crecimiento del pelaje. Puede rasurar en contra del crecimiento del pelaje si gusta. El único problema es, cuando corta en contra del crecimiento, cortará a la mitad del tamaño del anexo de peine. Por ejemplo, si estoy usando un peine de 1 pulgada y rasuro en contra del crecimiento del pelaje, estaré dejando media pulgada en el cuerpo. Sepille el pelaje alrededor de la pata y recorte todo lo que está fuera de lugar. Usted no quiere patas picudas, solo redondas. Estoy levantando su pie mientras que le doy el corte porque es más fácil de ver todo pelaje que sobresale. ¡Gracias! 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 Yo considero un Yorkie un perro que no suelta mucho pelaje. Pero si le sacamos el pelaje de los oídos. Tienes que mirar en las piernas desde todos los ángulos usando el peine de Greyhound y recortando con las tijeras rectas. Para crear patas tubulares. ¡Gracias! 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 Vamos a seguir adelante y recortar la falda. Le puse la mano en la área del flanco para no cortarle accidentalmente. Quieres iniciar con la falda en la área del flanco y cortar en un ángulo hacia abajo. Pero no corte en la misma dirección que la barriga porque es demasiado corto. ¡Gracias! 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 Siga mirando en ambos lados asegurándose que la falda esté pareja alrededor. Voy a hacer un corte general y luego ver donde tengo que volver a repasar el abrigo con el anexo de peine. Una vez más estoy usando un anexo de peine que deja tres cuartos de pulgadas alrededor del cuerpo. Comienzo desde la base del cráneo y recorto hacia abajo para recortar todo el cuerpo. También recorto bajo la zona del pecho sin tocar la cabeza. Incluso las piernas son más difíciles de recortar con la maquinilla porque son tan pequeñas que requieren más trabajo con tijeras. Cepille el pelaje con el peine de Greyhound. Con las patas delanteras haga lo mismo que usted hizo con las patas traseras. Use sus tijeras curvas o rectas y crea un círculo alrededor de la pata. Vamos a pasar por todo el cuerpo con nuestras tijeras de entresacado para repasar solo por encima del abrigo para limpiarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, levante la pata delantera y peine las plumas hacia abajo. Luego corte en una línea recta con las tijeras rectas dejando alrededor de media pulgada de pelaje. Ahora voy a cortar hacia abajo con las tijeras rectas, apenas rozando sobre la capa para recortar todo pelaje que está fuera de lugar. ¡Gracias! 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 Vas a seguir esponjando y recortando con las tijeras hasta que esté satisfecho. Pero una advertencia… Cuando es un terrier, tú necesitas saber cuándo parar porque es fácil de seguir cortando. Con la mayoría de los terriers hará una punta en las orejas, lo que significa esto es que va a tomar una navaja de número 10 o la navaja de número 15 y tomará la punta de las orejas y las rasurará para crear un triángulo. Tabatha necesita un poco de agua, ahorita regresamos. Estamos de regreso con Tabatha, nada más necesitaba un poquito de agua. Estoy usando la navaja número 10 con la maquinilla inalámbrica y voy a rasurar la punta de las orejas, casi media pulgada hacia abajo en la parte exterior de la oreja y la interior. Una vez que la punta esté rasurada, utilice las tijeras rectas y deteniendo las orejas, comience a recortar. Voy a limpiar todo el cuello con el mismo anexo de peine que se utilizó en todo el cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces vamos a empezar con el fleco, va a peinar el fleco hacia adelante con el peine de Greyhound y empezará en la área interior de los ojos y recortará hacia abajo en la dirección de las mejillas. Utilice las tijeras de entresacado para limpiar el interior de la zona de los ojos y de la nariz. ¡Gracias! 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 Hay veces cuando corta alrededor de los ojos, el pelaje se mete. Si esto ocurre, hay gotas de ojos que se pueden comprar y solo pondrá unas gotas de los ojos de la mascota. La próxima cosa que vamos a hacer es tomar la punta de las orejas y doblarlas por la mitad. Ahora, teniendo cuidado con la piel del oído, voy a cortar el pelaje de las orejas a un ángulo siguiendo la línea de la mejilla. ¡Gracias! 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 La longitud de la cabeza tiene que estar en proporción con la longitud que se puso en el cuerpo. No dejes que esto te asuste. La definición entre la cabeza y el cuello se pueden reducir con las tijeras de entresacado. Si usted está haciendo todos los videos para obtener la certificación, recomiendo guardar esta raza para el final porque quieres estar muy a gusto con sus tijeras. Ahora, recorte las tijeras de entresacado. Esto se trata de mezclar y sabiendo cuando parar. Determinaré la longitud para la barba y utilizaré las tijeras curvas para recortar y las tijeras de entresacado para limpiarlo. Usted necesita asegurarse que ambos lados de la cara estén igual. Música Música Siga mezclando hasta que esté satisfecho. Música Música Bienvenidos y aquí estamos con nuestro Yorkie en su aspecto final. Música Le hemos puesto un moño rojo. Música 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 Música